Tras el proceso de reconteo de votos celebrado el pasado lunes en la Junta Municipal Electoral de Dajabón, donde resultó beneficiado el actual alcalde del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Riverón, por una ventaja de tres votos, luego de este haber perdido con un voto de diferencia ante su contrincante del PLD, Fiordaliza Ceballos, la tarde de hoy continuaron las disputas entre ambos partidos. Algo insólito, solamente se han contado 11 boletas, 11 boletas, cuando se cuenta las 11 boletas aparece ganador, también nuestra candidata, 1 a 0. ¿Cuáles fueron las 11 boletas que no se han querido contar, que se reclamaron y que nuestro delegado también reclamó lo mismo? Las 11 boletas que no se contaron son estas que yo quiero mostrarlas una a una. La Junta Central Electoral decidió que se contaran 22 boletas aquí y ese era el acuerdo previamente. Luego, de manera sorpresiva, nos encontramos con una instrucción, aparentemente, aviesa, nosotros no sabemos de quién, de que se contaran solamente 11 boletas, 11 que fueron revisadas allá previamente, pero que la intención del voto era claramente sobre el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros entendemos que la imagen de la Junta Central Electoral está en juego en este momento, o sea, se debe recontar esas 22 boletas como debe ser. Asimismo, luego del reconteo, el PLD acusó directamente al director de las Juntas Electorales, Ramón Urbaez, de actuar en complicidad con el Partido Oficialista. Se hizo un ejercicio en el día de ayer donde estuvieron presentes todos los partidos políticos a través de sus delegados. Y en ese ejercicio, de esas 271 boletas electorales, la Junta ponderó para los fines de validación 22 boletas. De la misma, una cantidad mínima fueron validadas a favor del candidato del PLD y una cantidad superior fueron validadas a favor del candidato del PRM y sus aliados. Otras demarcaciones donde también continúan las disputas son Cabrera, Bonao, La Romana, entre otras. Hay lugares en donde el resultado da muy reñido, como por ejemplo el municipio de Cabrera, de una diferencia de un voto, en Maimón una diferencia de 10 votos, en Dajabón una diferencia de un voto. Y esos casos se tornan un poco agresivos en cuanto a la ciudadanía y por seguridad la Junta lo ha trasladado acá y esperamos seguir con su conocimiento. A todo esto, la Junta Central Electoral ha reforzado la seguridad en todos los alrededores de su sede central como medida de prevención ante cualquier eventualidad. Para Telenoticias, Santiago Druchar.